Línea sólida No sé por qué siento creer que me falta algo y debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor incluyendo un rastro del pasado amor He intentado la fuerza llenar y aunque quiero no puedo sacarlo Olvidar tus recuerdos de mí, tal parece inmortal frente a mí Cómo sanarle un corazón que es herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llorarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces que no es nada Solo recuerda que eres parte de mí, quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Dímelo William A Jenny que le gusta Dímelo Carlito Esta es la línea Y si algún día vas a regresar Espero en Dios que no sea tarde ya Que hay otro rumbo en mis pensamientos Y que otra dueña hay en el vacío inmenso He intentado la fuerza llenar Y aunque quiero no puedo sacarlo Olvidar tus recuerdos de mí, tal parece inmortal frente a mí Cómo sanarle un corazón que es herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llorarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces que no es nada Solo recuerda que eres parte de mí, quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Cómo sanarle un corazón que es herido, cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llorarlo para que cobre fuerza, cómo aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces que no es nada Solo recuerda que eres parte de mí, y haré encontrar un resultado distinto prometo que aprenderé a vivir sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti. Bachateame, bachateame, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, no le vamos a bajar, no le vamos a bajar.